Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. Querer sin ser querido es amor y tiempo perdido. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí Ari Shashu, el muchacho. Gracias, gracias. Opasiones, dice. Ari, otra vez con nosotros, te queremos mucho. Qué gusto verte, Pepito. Es uno de los favoritos aquí en Como Dice el Dicho, definitivamente. Oye, en esta ocasión se toca interpretar a Esteban en este capítulo de Familia Bonita del Dicho, en donde se toca el tema de las relaciones amorosas, ¿no? De repente, cómo queremos de repente no terminar con nuestro novio, con nuestra novia o recuperar al novio o la novia, ¿no? Y de repente, como esta situación de, es que no me puedes terminar, yo no puedo hacer nada sin ti. Cuéntame. Pues, su primer amor, ¿no? Su primer amor. Mira, entonces hemos pasado por ese amor, que sentimos que nuestro mundo se nos acaba, que no hay un día de mañana. Es por lo que está pasando Esteban. Pero el único problema que tiene Esteban es que, literal, detiene su mundo. O sea, es o Ivana o no hago nada más. Exacto, porque además la mamá le pide que le ayude con la hermana, que de repente no pone atención. Estamos en un capítulo donde se está reflejando lo de la pandemia, entonces también es como, tiene que salir por ver a Ivana, ¿sabes? Entonces, como que se le olvida todo. Todo no tiene la importancia por estar con Ivana. Exacto, o sea, no hay nada más importante para él que Ivana. Oye, por ejemplo, hay una parte donde Ivana te dice como, aquí ya no quiero estar contigo, ya tenemos que terminar, y tú no lo aceptas. ¿Por qué crees que no lo acepta? Porque él, lo que repite mucho, lo que le dice mucho a Ivana es, es que tú y yo estábamos bien. Justo. Y Ivana dice, no, 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 tú creías que estábamos bien. Yo no, eso es algo muy importante. ¿Cómo sabes? ¿Le preguntarías a tu pareja, por ejemplo? Claro, o sea, yo tengo mi pareja todavía, llevamos un año, tres meses ya, pero sí, es muy normal que entre nosotros, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Porque la comunicación es algo muy importante en las relaciones, ¿no? Entonces siempre hay que estar, pues, hablando con, si le amas a esa persona, hay que sentirse cómodos los dos. Pero como en este caso de Esteban, que la gente se puede dejar de amar, ¿no? Digo, no tiene nada de malo, pero lo que sí estuvo mal es que Ivana, pues, no le... Sí, también se la... se pasó, se pasó, ¿no? Ajá. Sí, sí, no le avisó. O sea, de repente fue como un, ah, y ya no te dijo exactamente por qué, pero fue porque ya tenía otro novio. Porque ya tenía alguien más, sí, y en vez de cortar, oye, ¿qué crees? ¿Me gusta alguien más? ¿Tenemos que cortar? Ya tenía otro novio, ya estaban dando sus besos y yo los caché. Entonces así es como me... Pues qué difícil situación, pero sin duda alguna es una prueba de amor propio, ¿no? Una prueba de, ok, ya no me quieres, bueno, la vida continúa. Y en este caso, tu personaje inclusive quiere recuperar a su ex, ¿no? Y de repente va con su amigo y le dice como de que va a tener una página de cómo recuperar a tu ex y cambia de look y todo. ¿Tú harías eso? ¿Cambiar de look para recuperar a tu ex? Fíjate que no. ¿No? No, porque yo sí tengo, o sea, bueno, es amor propio, como tú bien dijiste, pero el amor propio es el amor más importante que hay en todo el mundo, dichosos y dichosas, no hay nada más importante que amarse a uno mismo. Me parece perfecto. Y con eso ya evitamos toda esta situación como de... Ah, por supuesto, claro. Tienes que estar conmigo porque si no me muero, ¿no? Exacto, sí, sí, porque eso es, y si me cortas me cuelgo ahí, ya sabes, ¿no? Casi, casi, que sí llega a pasar en la vida real, pero no es una forma, ¿no? Porque él también como que Esteban le está diciendo, estás confundida, tú y yo estábamos bien, como que trata de controlarlo por ahí, pero pues no se puede. Exacto. No, cuando no es, no. Aceptar la realidad, familia bonita del dicho. Y salir adelante. Cuando se acaban las relaciones, pues se acaban, ¿no? O sea, las relaciones son de dos, si alguien no quiere seguir, pues ya, con eso. Ojo, solo se acaba la relación, no tu vida ni tu mundo. Exactamente. Ari Shashan, muchacho, muchas gracias por estar aquí, por iluminarnos con tan certeros comentarios. Con mi sabiduría. Con tanta sabiduría. Todo lo aprendí en el dicho, en el café. Como debe ser. No, lo dirás de broma, pero sí. No, no, sí, es de verdad. Sí aprendo muchos dichos, de verdad, sí. Te queremos mucho, gracias. Yo también los amo. Familia del Dicho, gracias por vernos, los adoramos, los queremos y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México. Gracias.